Hola, qué bueno es encontrarnos una vez más para darles lora y lora, mucha lora Les cuento que estuve mirando los comentarios sobre el vídeo anterior y les estaré respondiendo al final de este espacio Candelario, ¿eso significa que hoy no vamos a trabajar? Por el contrario lora, hoy voy a rendir tributo, tributo a uno de los ejercicios más antiguos de la humanidad Por ejemplo, hoy estoy con el concejal Durán, el liberal más viejo de la corporación ¿Cómo era el que llamaba el alcalde anterior? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, el de más experiencia, pero de verdad, ¿no saben cuál es el ejercicio más antiguo del mundo? No, tampoco es eso, no piensen mal Se trata del cobro de impuestos que está tan de moda en los últimos días En medio de múltiples discusiones De la misma manera que los habitantes de Medellín, Cali o Barranquilla hoy pueden pagar el impuesto a través de cuotas Los bogotanos también puedan hacerlo El consejo aprobó la simplificación tributaria ¿Es decir que no lo volvieron a subir los impuestos? No lora, eso es lo que muchos dijeron Pero en realidad es facilitar a los contribuyentes la forma de pagar ¿Nos van a dar plata para pagar? Tampoco lora, es que el que más tiene, más pague Equitativamente Por ejemplo, los dueños de estas casas que están en estrato 4 y tienen dos pisos No pague lo mismo que el dueño de esta casa que también está en estrato 4 y escasamente tiene un piso ¿Es decir, la casa de Nariño pagará más que lo que pagan las demás casas en el centro de Bogotá? Recuerde que las construcciones oficiales no pagan impuestos Así como las sedes de las iglesias Aunque ya las tienen entre ojos Ese es otro temita donde solo el señor los podrá salvar Lo cierto es que la simplificación tributaria tiene más componentes Más impuestos No lora, es la facilidad para pagar Los ciudadanos podrán pagar a plazos y sin intereses Por ejemplo, Don Manuel ¿Y yo cómo voy a pagar industria y comercio? Muy sencillo, un solo cuago al año Se ahorra tiempo y platica Y todo ese dinero será para invertir en nosotros mismos En movilidad, colegios, parques, seguridad y en nuestras calles El Consejo trabaja por nosotros Y hombre, creámosle al Consejo En nuestros Consejos de la Semana Quiero decirles a RCN en la radio Que sus programas son buenos Pero quiero recordarles Que Consejo de Bogotá no se escribe con S Se escribe con C Con C Gracias a Michael Warrior y a Zarak por sus comentarios Y a José Luis Rodríguez Que los 45 concejales son elegidos popularmente por los bogotanos Y ejercen control político al alcalde Pero también dentro de sus funciones está la de tomar decisiones Que a algunos les parecen buenas y a otros no Si les gustó el video Suscríbete a nuestro canal Y dale like Además, visita nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal!